¡Buenos días! Hoy es mi cumpleaños. El plan es coger un pequeño barco justo en la puerta del hotel que nos va a llevar a una aún más pequeña isla bueno, la isla es un poco más grande que el barco pero en proporción lo que sería un barco de una isla, la isla es pequeña. Y ahí vamos a pasar el día haciendo snorkel en un sitio chulísimo. Así que vamos a pegarnos un desayuno rápido y nos vamos hacia el barco en 1, 2, 3 Ok, ya hemos llegado a la primera parada, que es aquí abajo los cruzadores ya se han tirado todos al agua casi y nos toca a mi madre y a mi los lentos, los chiquitajos y vamos a ver que hay ahí debajo 1, 2 y... Bueno, que nos hemos metido 5 minutillos, 7 quizás porque este sitio no es para hacer snorkel los cruzadores bien porque se pueden meter hasta abajo y ver 4 cosas pero nosotros desde aquí arriba la siguiente parada es la isla que está allí, Kalangaman y allí esperamos que esté un poquito más snorkeable para ver algo decente pez o dos, a ver qué tal Acabamos de parar justo enfrente de Kalangaman para hacer la barbacoa Creo que la idea era hacer la barbacoa allí pero no he podido atacar el barco y estamos haciéndola justo aquí ¡Gracias! 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 Mira que la isla es pequeña pero he perdido a mi madre no sé dónde está ¡Mamá! ¡Ah! ¿Dónde estás? ¡En la sombra! Si te ha adelantado y no te he visto ¿Qué tal el snorkel? Maravilloso que lo que hemos visto ahí es bueno, para mí increíble es la primera vez que me permito estar un ratito así en contacto con lo que... bueno, con las estrellas que hemos visto estrellas de mar, ¿qué más? la ostra... la ostra gigante la serpiente sin cabeza y mucho mejor que la primera inmersión ha valido mucho la pena hemos venido a hacer lo que hemos querido lo hemos hecho ya éramos de salir de la isla que total mide... medio kilómetro y vamos para allá y ya vamos al barco de vuelta ojo, ojo, ojo porque el vídeo siguiente es un monotrip de dos capítulos por la isla de Siquijor o sea, está llena de encantos cascadas, lagos y cuevas ¡Gracias!